Estamos muy contentos con el gobierno de la provincia de Misiones, con el Ministerio de Deportes, con el ministro Rafa Morgestein, porque por primera vez en la historia del voleibol de Misiones, nuestra federación recibe un subsidio, un importante valor, que va a ser destinado a los chicos de nuestra provincia, a capacitación, a viajes, a mantenimiento de la federación. Así que, bueno, estamos un día muy feliz para nosotros, que vamos a coronar hoy con esta fiesta del deporte. ¿De cuánto es el subsidio? 200.000 pesos. ¿Y cómo viene siendo el voleibol a nivel provincial? ¿Cómo han crecido en estos años? ¿Cómo se ve más chicos practicando la disciplina? Sí, bueno, tengamos en cuenta que nuestra federación fue recién reconocida este año 2018 por la Federación Argentina de Voleibol. Antes había otra institución, pero hemos dado desde la federación un vuelco muy importante, desde los afiliados hasta la gente jugando al voleibol en toda la provincia. Fijate vos que, por ejemplo, la institución anterior tenía 69 afiliados y nosotros en este primer año llegamos casi a los 700, que es un número muy importante para nuestra provincia en afiliaciones, sobre todo teniendo en cuenta el poco trabajo que tenemos, ¿no es cierto? Pero la mayoría de los dirigentes que estamos somos dirigentes de años anteriores que hemos estado al frente de una federación. Entonces, bueno, la gente, gracias a Dios, vio nuestro trabajo de unos pocos meses y reconoció el trabajo anterior. Entonces, bueno, evidentemente se está acercando. De hecho, mañana viernes estamos yendo a cerrar con la liga del Alto Uruguay, para que se sume a la federación, ahí hay casi 36 equipos. Después el lunes vamos a El Dorado a también cerrar con ellos, donde se está formando una liga y que tiene más o menos 30 equipos en la zona del Alto Paraná, que nuclea Iguazú, Banda, Andresito, El Dorado mismo, y bueno, Monte Carlo y toda esa región, ¿no es cierto? El año que viene, ¿cuántos equipos podría tener la liga misionera? Y bueno, eso es todo, ¿cómo te puedo decir? Es incierto, pero la idea es que tratemos de lograr la mayor cantidad de gente posible, seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora, desde los clubes, desde los grupos, porque tengamos en cuenta que la federación nuclea todo, desde el mini volei que arranca con los 6 años, hasta el Newcom de nuestros abuelos. Así que está todo incluido, si bien todavía el Newcom no se ha integrado a la federación este año, pero ya hemos hablado con la gente del Newcom y todos están muy contentos y quieren sumarse el año que viene a la federación.